...una de las tradiciones que no pueden faltar en estos días... ...al igual que son las compras y visitar nuestras pymes... ...y nuestros comercios en la ciudad de Santa Cruz... ...es el tradicional Belén Navideño... ...ven a disfrutarlo a esta Plaza Candelaria... ...y entra también en la página web... ...fiestasdesantacruz.com... ...disfruta de las más de 60 actividades en los 5 distritos... ...ven y sigue descubriendo Santa Cruz.